Una de las instituciones educativas de mayor tradición en el municipio está de fiesta. Con una liturgia en la Catedral San Andrés y un desfile por las principales calles de Tumaco, estudiantes, docentes y directivos del ITIN celebraron 49 años de la institución. Al servicio de la comunidad con una educación académica, técnica y en valores. Bueno, presta siete talleres o especialidades que van a ministería, mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad, dibujo, recreación y deporte e informática. Pero hay una variada serie de eventos para que la comunidad educativa festeje. Justamente el día de sus onomásticos, un desfile por toda la comunidad tumaqueña para que se enteren que el Instituto Técnico Industrial tiene 49 años hoy. Mañana va a ser una actividad en educación, en valores, sexualidad y por ende para concientizar a nuestra juventud del gran cuidado que deben de tener y del buen trato hacia los demás y la tolerancia. Y el viernes es una actividad deportiva y cultural donde vamos a estar interrelacionándonos, compartiendo entre toda la comunidad con el deporte y la cultura. Estamos contentos hoy por los cumpleaños del colegio y por lo que el colegio hace pues por los cumpleaños, por el desfile, por la misa y todo. Los estudiantes invitan a quienes pasaron por las aulas del ITIN a que se sumen a los festejos. Bueno, espero que disfruten todo y que la pasen muy rico en este día. Invito a todos los ingresados que se unan a la celebración de los 49 años del ITIN. Las calles de Tumaco se hicieron de blanco y verde en un desfile que mostró la disciplina y el buen comportamiento de los estudiantes del industrial.